La música sigue Sigue bailando, sigue bailando Arriba los bailadores Música Maya y Chimche No queremos más cumbia Queremos Música Arriba gente A bailar de Chimche Ven compañía Chimche Música ¿Qué te falta si tú no me amas? Música ¿Qué te falta si tú no me amas? Música ¿Qué te falta si tú no me amas? Música ¿Qué te falta si tú no me amas? Música Y naciste para padecer Música ¿Qué te falta si tú no me amas? Música Para la asociación Para la asociación Los primos Música Y para los paisanos Música 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 Y para Producciones Torres Se vuelve tan loca cuando nacen de él Cuando nacen de él Y muy lejos de su padre Cuando nacen de él Y se acuerde de su padre Y su chantea ¡Ay, cuente todo! ¡Ay, cuente todo! Para ponerse a llorar Fue como dice ¡Ay, cuente todo! 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 Cuando Cualco en el Para Policía Policía Y para que bailen los hombres Y para que bailen las mujeres Y para Producciones Torres En vivo y directo a todo color Y para que bailen las mujeres 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 Es imposible Acabar Que un cintomedo Me arranca el alma Si ando me fui yo No estoy condenado Si ando borracho ¿A qué me vuelvo? Cuatro caminos Ay, mi vida Cuatro caminos Será mejor Tú en qué me viste Llorar de angustia Dime para lo más Guapo al menos Y a mí me gusta que baile Pero con los ceronares Ay, ay, şimce Música Yo no quiero contador Y yo me voy a desengañar Cariño y atracionera Música Yo no quiero contador Y yo me voy a desengañar Demasi el dolor De tu traición Y yo me voy a desengañar Música Cuatro caminos Y yo me voy a desengañar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!